¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y tenemos algo bueno dentro del juego de Fortnite. Bueno, tenemos nuevos precios de la compra de pavos, que es algo bueno ya que nos están dando 20% de descuento. Aparte de eso, Epic nos están regalando un pico a todos los que se conecten. Lo regalan porque cambiaron los precios de pavos, y esos precios que están ahora son permanentes. Así que conéctate Fortnite para recibir este hermoso pico. Y esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!